Oscar Casas y Begoña Vargas se han convertido en Deni, Zuko y Sandy por el 20 cumpleaños de la actriz. En una fiesta temática donde cada uno de los asistentes vistió de un cantante antiguo o actual, Oscar y Begoña no dejaron pasar la ocasión de hacer uno de sus ya característicos bailes que tanto éxito tienen en redes. La pareja ha bailado al son de gris, más concretamente la mítica canción You Are They Want That They Want. Pero no solo han bailado gris, sino que también se han animado con altura de Rosalía. Sin duda Oscar Casas y Begoña Vargas se han convertido en una de las parejas más envidiables y seguidas de este 2019 y esperemos que en este nuevo año que entra sigan dándonos muchos bailes así de divertidos.